¡Bienvenidos al Rincón de CJ! En esta ocasión vamos con un nuevo video que os traigo el día de hoy, pues ni más ni menos que el combate de la misión número 92 del alineamiento Brack Mariano. La verdad es que es bastante especial, primero por el lugar en el que está situado, o sea, a este lugar únicamente accedemos en la isla Moon, y también si clicamos en esta piedra de aquí, o sea, si clicamos se nos abre un lugar mágico, un nuevo lugar, lugar secreto, así que está bastante bien. Yo no lo conocía, así que me gustó bastante. Una vez entramos a este lugar, vemos que hay bastante gente, ¿no? O sea, además de nosotros, de lo que es nuestro equipo, encontramos a bastantes monstruitos. Nosotros vemos una caca con un poquito de humillo, vemos un sádida, un feca, una niripsa, vemos un zoba, ¿no? Y algunas cosas que pegas especiales, porque tienen bastante masividad de no normal, ¿no? Entonces esto, básicamente, si vas solito, pues te tocará luchar contra todos y probablemente mueras. Por lo tanto, hay que ir con un bonito equipo. Eso es lo que hicimos, empezamos a luchar. Y bueno, os haré un pequeño resumen de lo que hace cada bicho de estos, ¿no? En principio hay que tener cuidado primero con el zobal. El zobal tiene unos escudos bastante notables, o sea, son escudos que, madre mía, los escudos que da. Se da mucho escudo. Luego tenemos que tenemos el feca, que quita peas y esas cosas. Pero bueno, voy a explicarlo mientras vaya pasando el combate, así lo veremos, ¿no? Empezamos directamente por lo que sería el zobal. El zobal, plan, aquí se lanza escudos, 5600 de escudos, ya os decía que era bastante, ¿no? Lo que se da. Y bueno, siguen lo que serían los turnos. Pues nos toca a nosotros y en el siguiente turno, pues le tocará al feca. El feca, ¿qué hace de especial? Aparte de darse protecciones, que se las da al zobal, para qué mentir, ¿no? Pues también hace lo que a nadie le gusta, ¿no? Que es ni más ni menos que quitar puntos de acción. Nos quita bastantes puntos de acción. Como veis, quita 3, 2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es bastante molesto y no le gusta a nadie. Luego tenemos el sádida. El sádida lanza venenos, como hacen básicamente todos los sádidas, ¿no? Hay que decir que tienen bastante vitalidad, ¿no? Todos. Así que hay que tener cuidado con ellos, derrotarlos. Pero bueno, después de los venenos no hay mucho más. Atacar en área y esas cositas. Luego viene la niripsa. ¿Qué hace la niripsa? Pues bueno, si el sádida nos tiraba venenos y lo que es el feca nos quita puntos de acción, pues lo que es la niripsa nos quita puntos de movimiento. Ahí tenemos los daños por empuje y además pone el estado arraigado, ¿no? Que eso también es muy molesto. Para acabar, pues tenemos dos nuevas criaturas, las cuales son estas que tienen forma de caca, que son los cosa que apesta. Unas de las más peligrosas porque además de quitar potencia y alcance, que quita bastante, también nos aplica un 20% de daños incurables. Hay dos de ellas, por lo tanto es un 40% y eso es lo que mata realmente en esta mazmorra, o mejor dicho, en esta misión, en este combate, es algo que mata bastante, ¿no? Y para acabar, bueno, tenemos el cosa que pega, que es lo mismo que hacen todos los cosa que pega del mundo. Por lo tanto, por esto simplemente debemos golpearlos un poquito más de vida y ya está, ¿no? Así que, bueno, la estrategia es simple, es golpear, golpear y golpear. Hay que tener cuidado con el zoval, por ejemplo, que tiene muchísimo escudo. Y el resto del combate, pues básicamente es bajarles la vida, es eso. O sea, es bastante difícil por el tema de incurables, por lo tanto ya os digo, que los cosa que apesta serían los primeros que deberéis derrotar. Y bueno, luego ya, pues, irían yendo a poco a poco los que os den un poquito la gana. El Feka molesta bastante, hay que decirlo, y la Neiripsa también. Así que ahora sí, os voy a dejar con el combate y espero, pues, que os haya gustado este vídeo. Así que nos vemos en la próxima ocasión y ya sabéis, ¡a divertiros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!